Buenas tardes a todos los suscriptores de Guatemala Misión. Estamos acá en esta comodidad de Suculté, a 10 kilómetros de la cabecera municipal. Es un equipo de fútbol que hoy va a participar en un repechaje. Le agradecemos infinitamente a los dos suscriptores que han dado esta ayuda a estos jugadores que hoy van a estrenar su uniforme. Realmente es un deporte muy lindo y hoy ellos se van a jugar el partido de ida. El otro domingo van a jugar el partido de vuelta. Por ahí sí que motivos personales a los dos suscriptores que mandaron el uniforme. Vamos a omitir el nombre de ellos, pero realmente estamos muy agradecidos. Esperamos que Dios los bendiga hasta allá donde estén. Muy llenos de alegría, porque sabemos que muchas personas se van para Estados Unidos y se olvidan prácticamente de donde son. Pero estas personas nunca se olvidan y hoy aportaron su granito de arena para el deporte, el fútbol. Entonces, gracias a todos allá que nos están viendo. Igual le pedimos a las personas que le digan a sus amigos que se suscriban para que este canal siga funcionando. Sabemos que es de mucha ayuda, no solo a los videos humanitarios, sino que también apoyando el deporte. Bueno, pues ahí los muchachos realmente nos agarramos de sorpresa. Ellos hoy no sabían de a dónde venían los uniformes, pero ya hoy ya lo saben, ¿verdad? Entonces van a ganar todos por el equipo. Y ojalá primero Dios que ganen, ¿verdad? Y que también salga lastimado. Ese es el objetivo. Que todos regresen a su casa, van con su familia. Y también aquí el amigo Mateos, el que está grabando el video. Es el capitán del equipo, imagino yo, el organizador. Entonces, gracias a los dos suscriptores. Y esperamos que sigan ahí apoyando el fútbol. Ya sea con uniformes, con pelotas, con lo que ustedes quieran apoyar. Es bienvenido. Así que muchas gracias al equipo de Sucultela, segunda de Sucultela. Entonces, gracias por todo. Esperamos que Dios los bendiga de donde estén. Y de antemano, pues, que Dios los bendiga y muchas gracias.